Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Ah, o sea que porque nos dan una ayuda nos van a venir a dictar. Continúan los señalamientos del partido en el gobierno por la supuesta injerencia de la embajadora de Estados Unidos en temas vinculados en el combate a la corrupción. Para despejar dudas sobre el presupuesto general de la nación del próximo año, llegó el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa. Le tenemos todos los detalles. Cuando se cumplen 30 años del terremoto que enutó al país en octubre de 1986, los salvadoreños se preparan para enfrentar una posible tragedia. La Corte Suprema de Justicia tiene tres días para entregar información detallada de los viajes realizados por cinco magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional. Varios inmuebles de una empresa fueron allanados por la Fiscalía ante presunta irregularidad en la asignación de contratos por iluminación con luces LED a tres alcaldías. Le tenemos los detalles. Se viene una nueva alza en los precios de los combustibles a partir de mañana. Un salvadoreño fue detenido en Estados Unidos acusado de secuestrar y abusar de una niña de seis años de edad. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por preferir informarse con Noticiero Hecho. Soy Jennifer Valle, Roxana Huevo, goza de unas merecidas vacaciones. Iniciamos con los hechos y le cuento que la dirigencia del FMLN confirmó que una comitiva del partido viajó a Washington para hablar sobre una supuesta intromisión de diplomáticos en el país. Veamos. Partimos de una conducta de decir que el que pague el mariachi pide la canción. Ah, o sea que porque nos dan una ayuda nos van a venir a dictar. Así no se vale. Visiblemente molesto. El diputado del FMLN habla de la supuesta intromisión de la embajadora de Estados Unidos, Jean Mainz, en temas vinculados al combate de la corrupción. Para Carlos Ruiz, los diplomáticos deben tener clara su jurisdicción en el país para evitar ingerir en asuntos que le competen únicamente al gobierno y que ninguna ayuda económica debe primar sobre la autonomía de cada país. Vamos a interrumpir unos minutos Noticiero Hechos y vamos a dar paso a una cadena nacional del presidente Estralbador Sánchez. Gracias por continuar con Noticiero Hechos. Escuchábamos al presidente de la República y ha hablado de diferentes posibilidades que ha contemplado para tratar el tema de la crisis económica. Incluso ha declarado, ha hecho una declaratoria de emergencia para lograr resultados y que se pueda negociar y dialogar con los diferentes sectores de la sociedad. Por supuesto que le estaremos presentando una nota completa más adelante. Si podemos, si no, en la emisión de Noticiero Hechos mañana AM. Pero continuamos y como le mencionábamos antes, la dirigencia del FMLN confirmó que una comitiva del partido viajó a Washington para hablar sobre una supuesta intromisión de diplomáticos en el país. Los detalles en el siguiente informe. Partimos de una conducta de decir que el que pague el mariachi pide la canción. Ah, o sea que porque nos dan una ayuda nos van a venir a dictar. Así no se vale. Visiblemente molesto. El diputado del FMLN habla de la supuesta intromisión de la embajadora de Estados Unidos, Jean Mainz, en temas vinculados al combate de la corrupción. Para Carlos Ruiz, los diplomáticos deben tener clara su jurisdicción en el país para evitar ingerir en asuntos que le competen únicamente al gobierno y que ninguna ayuda económica debe primar sobre la autonomía de cada país. Sería correcto que nosotros le vayamos a decir al señor Obama qué es lo que tiene que hacer, o al pueblo norteamericano. Las declaraciones de Ruiz se suman a las de la dirigencia de su partido en la conmemoración del 36 aniversario de fundación del FMLN. También se dan a pocos días después que dos diputados de ese partido viajaron a Washington, Leonel Búcaro del Parlacen y Roger Blandinonero. Este último denunció que la embajadora de Estados Unidos llamó a legisladores de la Asamblea Legislativa para agilizar el proceso de la creación de una comisión de antejuicio en contra del general Atilio Benítez, quien está acusado de comercio ilegal de armas de fuego. La dirigencia del partido de izquierda confirma que dos temas vinculados con diplomáticos estadounidenses lo llevaron hasta el Senado. Este tipo de actitud no es conveniente que se conociera nuestra versión de las calumnias. El senador Rubio ha dado con respecto a José Luis Merino. El FMLN siempre ha sido un pérreo crítico ante una supuesta injerencia de Estados Unidos. Hoy en el gobierno parecen no bajar la guardia, un tema que para la oposición genera inestabilidad. La corrupción contra la corrupción es un acuerdo internacional amparado al derecho internacional que obliga a los estados a prestarse cooperación mutua para combatirla y erradicarla de todos los países del mundo. Así que yo creo que el FMLN lamentablemente otra vez se volvió a equivocar. La molestia del FMLN por una supuesta injerencia de factores externos parecen no tener relevancia para el hombre encargado de dar la cara en la política exterior, aunque cuando se trata de defender posturas, aún de su mismo partido entran en confrontación. La única opinión válida en la relación entre un estado y otro estado es la opinión del presidente y del canciller y en este momento pues nosotros no tenemos ningún pleito con nadie. Que yo sepa, ningún pero ningún funcionario público le va a empezar a dictar al partido. El partido toma las posiciones y las decisiones que quiere. Pese a esta controversia, el partido en el gobierno dice estar en un buen ánimo de trabajo en conjunto con el gobierno de Estados Unidos y sobre todo con la embajada de ese país en El Salvador. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Raquel Herrera. En otros temas, la comisión de antejuicio del general Atilio Benítez, que estaba programada para este lunes, se suspendió a última hora por la falta de diputados. Se esperaba que durante la reunión testigos rindieran sus declaraciones, pero solo se hicieron presentes diputados de Arena y del partido Gana. Benítez se retiró junto a sus abogados defensores a espera de ser citado la próxima semana. En la Asamblea Legislativa inició el análisis del proyecto del presupuesto de la nación para el próximo año. Hasta la Comisión de Hacienda llegó Carlos Cáceres para que los diputados sometan a estudio el proyecto de presupuesto de 2017, que asciende a 4.957,8 millones de dólares, lo que representa un aumento de 97 millones respecto a este año. Cáceres aseguró que los fondos presentados están ajustados a los niveles de inflación. Eso, al compararlo con los 4.860 millones de dólares, hay un incremento de 97 millones. Esos 97 millones en sí representa un crecimiento del 2%. Nominalmente estamos en presencia de un presupuesto ajustado a los niveles de inflación. Los ramos que destacan en el proyecto son los más de 6 millones de dólares que se le suman al órgano judicial, mientras que al Ejecutivo se le agregan 15 millones, pero se distribuirán en la Universidad de El Salvador y en el pago del escalafón de salud. En este presupuesto se detalló que la Fiscalía General de la República tendrá un aumento de más de 2 millones de dólares y una reducción en justicia y seguridad que ronda los 13 millones. Por su parte, el partido Arena criticó la propuesta porque considera que el gobierno está ocultando algunos gastos. Donde se ocultan gastos o no se reflejan gastos completos y no se cumple con algo que dice la Constitución, que es que tiene que ser con todas las leyes vigentes. La presidenta del Congreso, Lorena Peña, defendió la presentación del presupuesto. Piden todos los días austeridad y todos los días piden más gastos, yo no entiendo. Piden menos gastos corrientes, pero piden más remuneraciones, más bienes y servicios, que son gastos corrientes. La población debe saber que si no nos dejan cobrarle a los evasores y los están protegiendo al no querer aprobar esas leyes, es muy difícil tener más ingresos. Y ante la reforma al fideicomiso de obligaciones previsionales, el ministro de Hacienda dijo que tampoco incluyó los 71,5 millones de dólares que se utilizaron para pagar la deuda de este mes, a lo que Cáceres agregó que una reforma de pensiones se necesita para encontrar una salida al problema de financiamiento para el pago a los cotizantes. Todo lo que es lo relativo a las pensiones pasa a ser financiado directamente del FOP y aparecen en el presupuesto del IS y del INPEP, ahí es donde aparecen. Esto, se tomó la decisión de esto porque cada vez el costo de las pensiones es relativamente más alto, es de veras ya para el presupuesto una carga que resulta demasiado gravitosa y creemos nosotros que eso va a dar un compás de espera de alrededor de unos 6, 9 meses. Lo cierto es que el presupuesto al parecer tiene un camino escabroso en la Asamblea Legislativa, pues el partido Arena aclaró que no votarán mientras no se encuentre una solidez de lo presentado, teniendo en cuenta que se necesitan 56 votos para su aprobación. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. En otros temas, el movimiento Ciudadano Libertad fue presentado este lunes. Según sus dirigentes, lo que buscan es aportar a la sociedad. Aseguran no responder a intereses políticos partidarios, aunque no ocultan tener una tendencia ideológica. El máximo dirigente es el exdirector de Medicina Legal, el doctor Miguel Fortín Magaña, quien explicó los objetivos de la organización. Nuestro interés es que este movimiento, que aunque ha nacido de una forma espontánea, se convierta en vigilante del Estado y de la clase política que esté en el gobierno, sea del signo que sea. Somos, al final, un movimiento que pretende devolver la esperanza a la población. El interés es defender nuestras libertades. ¿Se puede identificar como un movimiento de derecha, por ejemplo? Sí, usted lo cataloga, el movimiento entre izquierdas y derechas es un movimiento de derecha. Nosotros pensamos que es un movimiento liberal, que el interés es defender las libertades. El Instituto de Acceso a la Información ordenó a la Corte Suprema de Justicia proporcionar información detallada de todos los viajes realizados por cinco magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional desde sus nombramientos en el cargo. La notificación fue hecha esta tarde, por lo que la Corte Suprema tiene tres días para presentar la información que fue solicitada por un ciudadano ante la oficina de la institución, pero que solo recibió datos parciales y no se reportaron los motivos y beneficios de los viajes, por lo que el Instituto de Acceso a la Información Pública resolvió que existe el deber legal de informar sobre estos requerimientos y no debe ser el ciudadano el que deduzca cuáles son esos los beneficios, como argumentó la Corte al negar la información. Vía Live View nos enlazamos a esta hora con la periodista Raquel Herrera, quien se encuentra en la Colonia Escalón y nos tiene detalles de allanamientos realizados por la Fiscalía. Raquel, buenas noches, te escuchamos. Muy buenas noches, Jennifer. Para ti y para toda la audiencia de Hechos Estelar, comentarte que a esta hora de la noche la Fiscalía General de la República continúa con diversos allanamientos vinculados a la empresa AGM y al otorgamiento de contratos con alcaldías, alrededor de tres contratos con la Alcaldía de Apopa, Santa Tecla y San Salvador en la colocación de luminarias LED. Quiero comentarte que la Fiscalía General de la República dice que hay indicios de ilícitos en el otorgamiento de estos contratos y te voy a compartir a continuación las declaraciones de la fiscal del caso. Se está realizando una serie de registros con prevención de allanamiento en varios inmuebles que están relacionados con la empresa AGM de El Salvador en relación a los contratos que tuvieron con algunas alcaldías del país. ¿Específicamente qué alcaldías? Se están investigando alcaldías de San Salvador, Santa Tecla, Apopa. ¿Qué tipo de irregularidades? Por el momento todavía estamos en investigación, sin embargo se ha establecido que son contratos muy onerosos que se realizaron con la empresa para una cantidad de tiempo bastante grande, contratos de aproximadamente 20 años y que al parecer tienen algunas irregularidades y que por eso se están investigando. Esta oficina se le brindaba servicios jurídicos, es una persona, abogado, que tenía ese tipo de contratos y que únicamente esa era la relación que tenían, cuestiones jurídicas, pero que se tiene documentación de la empresa y es por eso que se está haciendo el registro. Nosotros estamos haciendo una investigación, todavía se encuentra en investigación el proceso y al final vamos a determinar qué es lo que puede resultar. Inicialmente la calificación que se tiene provisionalmente sería peculado o cohecho activo, sin embargo es algo provisional y puede resultar otro delito. Jennifer, comentarte que el total de los contratos otorgados a estas alcaldías asciende, según la Fiscalía General de la República, a 149.6 millones de dólares y fueron otorgados entre 2014 y 2015. Esta empresa, decirte además que se constituyó según el Ministerio Público entre 2012 y 2013 con un aproximado de un capital de 2 mil dólares porque por lo que la Fiscalía no descarta también puede realizar otras investigaciones respectivas por lo que ha incrementado su capital en los últimos años. Además, la Fiscalía también no descarta incrementar otro delito a los que ya ha señalado que son peculado y cohecho activo. Esta es información en desarrollo, los allanamientos todavía siguen desarrollándose que por supuesto nosotros les vamos a estar ampliando en la siguiente emisión. Con esto me despido, Jennifer. Muy buenas noches para ti. Gracias, Raquel. Buenas noches para ti también. Ahora queremos presentarle el más buscado de este lunes es Freddy Noé Portillo Figueroa o Figueroa alias El Pelón o Chaluya. Es buscado por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas. Si posee información, comuníquese con las autoridades al 122 o al 911. Ahora queremos compartir con ustedes los hechos en redes, los hechos que han tenido más comentarios, más like en nuestra página de Facebook de Noticiero Hechos. La primera publicación que se trata del 30 aniversario del terremoto que sacudió a nuestro país tuvo 3.037 likes, 103 comentarios, fue compartido por 641 personas, un alcance de 161.926 personas que vieron esta publicación. También queremos presentarle la publicación número 2, fue el debate presidencial entre Estados Unidos, entre Hillary Clinton y Donald Trump. Esta publicación tuvo 987 likes, 403 comentarios, fue compartido 59 veces y un alcance de 119.142 personas que vieron esta publicación. La publicación número 3 que ha tenido más likes y más comentarios en nuestra página de Facebook ha sido el inicio de Hechos AM. Y esta publicación tuvo 459 likes, 111 comentarios y fue compartido 12 veces. Además, 75.257 personas vieron la publicación. Tiene que estar pendiente de nuestras redes sociales porque están a su disposición para informarse de lo que está sucediendo minuto a minuto en nuestro país y el mundo. Nos encuentra como Noticiero Hechos en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí usted también puede compartirnos la información que usted tenga y que podamos aprovechar para compartirla con los demás televidentes. Hoy se conmemoran 30 años de una de las peores tragedias registradas en el país. Un terremoto de 5.7 grados en escala de Richter sacudió a El Salvador dejando 1.500 muertos y cientos de damnificados. Uno de los lugares emblemáticos de ese fatídico día fue la Escuela Santa Catalina ubicada en el barrio San Jacinto. Ahí 41 niñas y un niño murieron soterrados. Los alumnos realizaron una misa en la parroquia San Jacinto para conmemorar a las víctimas. Maestros y familiares recuerdan con tristeza los duros momentos que pasaron durante la tragedia. La directora nos comentaba que fue un momento que ellos vivieron de pánico. O sea, fue al momento de que ellas iban a salir porque fue casi al mediodía. Entonces las maestras quisieron salvar a esas niñas pero no pudieron. Es algo triste que pasó, ¿verdad? Pero pues Dios sabe lo que hace y ahorita van a conmemorar lo de las niñas y que en paz descansen. Aquí donde estamos nosotros ahorita era la parada de buses porque la avenida Cuba tenía dos sentidos. Entonces las niñas estaban esperando el bus y les cayó el muro de adobe encima. Esa es la historia. Y cuando se cumplen 30 años del terremoto que enlutó al país en octubre de 1986, los salvadoreños se preparan para enfrentar una posible tragedia. Instituciones gubernamentales realizan un simulacro de terremoto y tsunami a nivel nacional. 10 de octubre de 1986, 11.49 AM. No sé, yo solo sé que tengo sangre en la misma, no es lo único que yo sé. Mantener la calma, todo va a pasar. Tener paciencia, por favor, ya se están atendiendo todos los heridos. Una persona que se encuentra de fácil extracción y lo vamos a hacer en este momento. Siente la pierna, padre, la puede mover, hay sensibilidad. Fue parte del simulacro realizado por las instituciones gubernamentales para conmemorar los 30 años del terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter, que dejó a más de 1.500 muertos y más de 200.000 damnificados. En ese momento, nuestro país no estaba capacitado para asistir un terremoto. 5.184 centros educativos a nivel nacional se sumaron a la actividad. Es el hecho de prever, prever en un caso que se dé algo real. Lo que provocan las víctimas fatales son los edificios y la infraestructura. Un evento natural no puede pronosticarse, pero la capacidad de respuesta depende de los daños ocasionados. Por ahora, las autoridades aseguran que el país cuenta con avances en atenciones e infraestructura de cara a un posible episodio como el ocurrido en 1986. Una estrategia definida precisamente para que las estructuras hospitalarias y todo su personal permanezcan alerta. Creemos que a nivel de organización, planificación y prevención hemos avanzado considerablemente. Identificar las rutas de salida, definir un punto de encuentro, identificar posibles riesgos, guardar la calma, priorizar la evacuación de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad son algunas de las recomendaciones que hacen las autoridades a las instituciones en caso de un terremoto. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. En otra información, una persona fallecida y dos lesionadas dejó un accidente de tránsito que ocurrió sobre el kilómetro 17 de la carretera Panamericana en Ciudad Delgado. El fallecido fue identificado como Luis Blanco, de 26 años, quien era trabajador de fobial. Según las versiones policiales, el conductor de un camión de la misma institución perdió el control del vehículo, causando el accidente. Y otro accidente se registró sobre la Alameda Roosevelt. El percance ocurrió entre el conductor de un vehículo particular y un motociclista, mientras el impacto se fracturó una de las piernas, por lo que fue trasladado por Fosalud hacia el Seguro Social. Las noticias del acontecer empresarial se las mostramos a continuación. Funda Cepa realizará este sábado 8 y domingo 9 de octubre, en las instalaciones del Museo del Ferrocarril, el concurso de graffiti, con el objetivo de plasmar expresiones de este arte urbano en los lugares asignados de Fena de Sal, Ferrocarriles Nacionales de El Salvador, convirtiendo así los espacios del museo en obras de arte. Super Selectos trae a sus clientes los mejores obsequios con premios accesibles, un excelente detalle para regalar de manera corporativa o personal. Es por eso que se dan a conocer la nueva línea de canastas navideñas 2016. Great Place to Work Institute Centroamérica y Caribe realiza por primera vez el conversatorio Tendencias y Mejores Prácticas de Innovación, en el marco de su décimo segundo foro de talento humano que organiza la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI. Vientos y más lluvias se pronostican para esta noche en el territorio nacional. Los detalles al volver. Continuamos con más hechos. Ponga mucha atención, automovilistas. A partir de mañana y durante los próximos 15 días, los precios de los combustibles registrarán un incremento. La gasolina especial le costará 10 centavos más por galón. La regular subirá entre 5 y 6 centavos y el galón de diésel incrementará 5 centavos. Los precios tienen vigencia entre el 11 y el 24 de octubre. Ahora pasamos a la sección de Economía al costo con Crescia Resilas. Vivir endeudado inquieta a cualquiera, aunque sean pocas o muchas de las deudas que debe saltar. Si bien el sistema financiero ofrece alternativas para hacer una sola deuda o reducir tasas e intereses, es bueno tener un plan B o si las cosas no resultan como las planeamos. Veamos algunos ejemplos de medidas que puede implementar desde el hogar. Disminuye a casi cero los gastos en servicios suntuosos, como clubes sociales, vacaciones, restaurantes, entretenimiento, entre otros. Reduja drásticamente algunos gastos familiares, como teléfonos celulares, televisión por cable o pasatiempos. Evite el uso de tarjetas de crédito. De ser posible, use cupones y restrinja mentalmente su cantidad de operaciones en los cajeros. Trate de generar nuevas fuentes de recursos como actividades extralaborales. Cada vez que alguien le dice que no tiene dinero, suelen haber dos razones escondidas. No hace su presupuesto o no tiene un buen manejo de él. Pero debemos sumar otras relacionadas con la responsabilidad de pagar las deudas. Tiene sus gastos bajo control o se vale de sus deudas para suplir el dinero que necesita, porque está gastando más de lo que está ganando. Endeudarse es fácil, pero es una responsabilidad compartida. Les doy un ejemplo. Cuando una persona empieza a usar las tarjetas de crédito sin pensar en las consecuencias, empieza a no pagar el total, lo que hace que empiecen los intereses moratorios, las llamadas de los bancos y también las ofertas de otras opciones para cubrir. Ahí comienza la bola de nieve. El verdadero problema de las deudas es no pagarlas. Esto no es un secreto. Las consecuencias que se esconden detrás son realmente preocupantes, porque no solo implican pagar más al banco, sino que tienen efectos más graves. Debe encarar además los efectos de ser reportado en los muros de créditos, ya que envía una señal de que usted no tiene un buen comportamiento de pago y por lo tanto se le cierran las puertas de los bancos. Además, recuerde que no podrá acceder a nuevos productos financieros con diferentes entidades, ya que todas evalúan su historial. No podrá adquirir bienes a su nombre porque sus acreedores se enterarán rápido que los tiene y no dudarán en embargarlos. Además, debe considerar la mala reputación con conocidos y familiares, a los que en ocasiones les toca recibir llamadas tratando de contactarlo. Con este panorama y la situación económica actual, sin duda es oportuno ser cada vez más consciente de las deudas que se adquieren. Con esta información regreso contigo Roxana. Buenas noches. Gracias, Crisia. Y ahora quiero mencionarles algo muy importante. La obesidad no solo nos hace más propensas a padecer cáncer de mamá, sino a sufrir una variante más agresiva y complicada de tratar, especialmente en la menopausia. Por ello, cuida tu peso. RSM apoya la lucha contra el cáncer de mamá. Detectarlo está en tus manos. Recuerda, la prevención te salva. Y por eso, como solidaridad con las personas que luchan contra esta enfermedad, todos los presentadores de RSM, cortamos este listón rosa. Ya volvemos. En Estados Unidos, un salvadoreño fue detenido, acusado de secuestrar y abusar de una niña de tan solo seis años de edad. Iniciamos las notas internacionales en Estados Unidos, donde un salvadoreño identificado como Edis Moya Alas, de 35 años, quien vive de forma ilegal en ese país, fue detenido y acusado de secuestrar y abusar sexualmente de una niña de seis años en Texas. El hombre fue arrestado luego de encontrar a la menor con vida en un área boscosa de un parque cerca de su casa. La policía informó que Alas permanecerá detenido mientras es transferido a las autoridades migratorias. Además, se le impuso una fianza de 200 mil dólares. En Guatemala, el juez Miguel Ángel Galvez suspendió este lunes la audiencia de etapa intermedia en contra del expresidente Otto Pérez Molina, donde se decidiría si iba o no a juicio por corrupción en el caso La Línea. El juez aplazó la audiencia a una fecha no determinada, debido a que los abogados del exgobernante guatemalteco no se presentaron a la sala judicial por su participación en otros casos. El huracán Matiú mató a más de mil personas y temen un nuevo brote de cólera en el país. Es como si hubiera estallado una bomba nuclear, dijo un empleado de la ONU. Álvaro Uribe presentó sus propuestas para modificar el acuerdo con las FARC. El actual senador insistió en que los responsables de crímenes atroces deben pagar con reclusión efectiva, pena privativa de libertad entre 5 y 8 años. Rusia tendrá su base naval permanente en Siria, orillas del mar Mediterráneo. Moscú, principal aliado del régimen de Bashar al-Assad, continúa reforzando sus recursos militares en el territorio controlado por el dictador. Ryan Lodzty anunció su compromiso con una conejita de Playboy. El medallista olímpico se casará con Kyla Wright-Raid y lo anunció por Instagram. Paul McCartney homenajeó a John Lennon en el festival Desert Trip. Junto a la bellenda del rock Neil John, el británico tocó temas compuestos con su antiguo compañero de los Beatles. Y entre otras noticias tenemos que Fructis, la revolución en champús, llegó a El Salvador con su concentrado activo de frutas y vitaminas. Penetra profundamente en tu cabello fortaleciendo cada fibra y con ingredientes naturales. Cabello cuatro veces más fuerte y tres veces más brillante. Esta noticia me cayó como anillo al dedo a mí y al resto de salvadoreños que quieren tener un cabello más fuerte y brillante. Fructis de Garnier, la fuerza para brillar. Ahora conozcamos qué pasa en el mundo de los espectáculos. Murió a los 90 años el director cinematográfico André Iguazda. El polaco que ganó un Oscar en el año 2000 por su trayectoria, falleció a causa de una insuficiencia pulmonar. John Legend presentó su nuevo sencillo. El cantante celebró el lanzamiento del tema Love Me Now, cantando en vivo para sus fanáticos a través de su cuenta en Facebook. Anthony Hopkins se unió a Twitter. Tal parece que el actor se sumó a la red social como parte de una promoción para su recién estrenada serie Wets World. Franco De Vita presenta su nuevo disco titulado Libre en un exclusivo centro comercial de Puerto Rico. El acto del cantautor venezolano pudo realizarse tras un acuerdo con su disquera Sony Music y la directiva comercial del Hot. Santiago Cruz lanzó su nuevo álbum titulado Trenes, aviones y viajes interplanetarios. El cantante presentó su nuevo trabajo discográfico haciendo un recorrido por Bogotá mientras se cantaba a sus fanáticos. Vamos a ver cómo se encuentra el mapa del SNED y si refleja lluvias en algún punto del país. Recordemos que ahora por la tarde hubo una fuerte lluvia en diferentes zonas de la capital. Ahí lo podemos ver. Tome las precauciones del caso porque además de un frente frío también se han pronosticado más lluvias. Recuerde tener las precauciones si usted va en carretera para evitar alguna tragedia. Ahora le quiero presentar este peculiar video. Un osito polar se da a un baño de hielo en el zoológico de la ciudad estadounidense de Portland, en Oregon. Este osito polar de 10 meses de edad se ha dado un baño de hielo. Los científicos observan su comportamiento para comprender qué efectos tendrá el cambio climático sobre la vida de estos mamíferos. Muy tierno video. Gracias por habernos acompañado. Queda en buenas manos con las chicas de Pizarro Deportivo.